hola mi nombre es diego solar hoy no les voy a hablar de vinilos como en el vídeo anterior esta vez vamos a hablar sobre en donde escuchamos los vinilos vamos con la intro y después ponemos el vídeo este vídeo está más orientado para la gente que no sabe cómo empezar porque en todo esto del audio es como muy personal hay algo como no sé cómo explicarlo hay que tratar de no gastar grita el pedo esa es la primera premisa de todo esto o sea seamos realistas teniendo plata o sea vos podés armar tu configuración de audio genial eso lo sabemos todos felicito a que tenga plata y se lo pueda comprar pero el resto de los mortales como nosotros bueno nos lo tenemos que rebuscar y armar nuestro equipo de audio vintage como quien dice o como le dicen ahora hay vintage más o menos vintage muy bueno vintage que están fuera de órbita que no puede comprar ni el loro pero bueno yo les voy a tirar un par de consejitos un par de tips y un par de cosas para que más o menos vayan teniendo en cuenta por ejemplo si van a empezar a armarse si quieren adentrarse en este tema del vinilo porque este canal es de vinilos de audio de todo este tipo de cosas si van a querer adentrarse en el tema de vinilos bueno los que yo les recomiendo no es que arranquen comprándose una bandeja y atrás de la bandeja unos bafles como estos que se ven acá eso yo los tengo conectados a la tv esos son unos bafles se llaman activos porque ya tienen su como su propio amplificador verdad y si tenemos una bandejita como la audio técnica lp60 esta que todo el mundo compra que viene con un pre de fono creo que la 120 también lo trae y un par de bandejas modernas también lo traen con eso lo que logramos es conectar la bandeja directamente a estos parlantitos a estos bafles y reproducir un vinilo hasta ahí está todo claro ahora yo desde mi punto de vista personal no lo recomiendo sinceramente porque lo que pasa es que por ejemplo te gastas en una bandeja de esas 60 mil 70 mil pesos estos bafes y todos valen cerca de 100 mil pesos y ahí tenés 160 mil pesos mira yo para arrancar buscaría una bandeja de este tipo esta es un akai ap 005 hay mucho más baratas una bandeja japonesa de los años 70 y pico 80 ese tipo de bandejas son infalibles hay que tener ojo buscarla con cuidado buscar muy bien hay gente que la haya cuidado no vale comprar cualquier cosa que esté toda rota salvo que te gusta restaurar las cosas no vale la pena entonces tratar de conseguir lo primero una buena bandeja la bandeja simplemente es un artefacto que gira nuestro vinilo y lo que lo reproduce es esto la cápsula y la púa esta es la parte más importante de la bandeja además de que la bandeja funcione bien por supuesto pero con que la bandeja gire en la revolución que corresponde ya tenemos algo como para empezar una buena púa una cápsula eso en otro vídeo lo voy a recomendar no vamos a hablar de 20 horas y no es la idea y después lo segundo es o sea lo primero en realidad lo primero lo primero sería un amplificador integrado en este caso yo tengo un Samsung a mí personalmente me encantan este es una U317 en la versión MK2 con un amplificador unos baffles y una bandeja ya podemos escuchar música genial hasta ahí vamos bien si no tenemos para comprar la bandeja y tenemos para comprar el amplificador y unos baffles bueno podemos ir escuchando música con una computadora escuchada la entrada auxiliar del amplificador con el spotify vas escuchando música mientras vas ajustando los pesitos y cuando tenés los pesitos vas por la bandeja eso sería un buen consejo para arrancar entonces después también está que lo que uno compre suene bien porque no quiere decir que vos te vas a comprar un amplificador no sé mira vi un amplificador Fischer a 30 lucas y bárbaro te lo compras y después decir mira vi unos baffles Technics a 30 lucas y vas y te los compras capaz que los pones y a sonar juntos y no te gusta porque la verdad que puede ser que no te guste porque el sonido no se hermana bien uno con el otro lo ideal cuando uno compra algo de esto es compraste un amplificador bueno el día que vas a comprar unos baffles te vas con tu amplificador donde te venden los baffles enchufas tu amplificador con los baffles que te van a vender lo probas sea con un teléfono celular con una compactera que tenga el que te lo vende o algo que reproduzca música y ahí te vas a dar cuenta si realmente van bien si van de la mano los baffles y el amplificador eso por una por un lado la bandeja por supuesto bueno lo mismo la bandeja no es la que suena bien la que suena bien es la cápsula y la púa ahí viene de nuevo a probar a ver qué cápsula que te gusta qué púa te gusta qué tipo de sonido buscás qué tipo de disco vas a escuchar no es lo mismo qué sé yo tener discos del año 70 a todos medios maltratados bueno no te compres una púa shibata porque es al pedo vas a terminar rompiendo la púa vas a terminar escuchando mal va a saltar cada dos segundos por cualquier cosa me pasó a mí con la púa esta que es media así media tiquismiqui que agarra cualquier cosita y salta entonces es mejor ir buscando una que más o menos se van que los vinilos que están como muy usados en el tiempo si vas a comprar todas reediciones nuevas bueno te puedes comprar la púa que quieras porque ahí va a funcionar genial vos lo vas a cuidar de tu manera y ahí vamos a estar todos felices esos son los pequeños consejos que les doy a la hora de comprar o de armarse un equipo yo por ejemplo tengo el amplificador después me compré el sintonizador haciendo juego que lo conseguí es una maravilla como está está a cero kilómetros además es hermoso tengo una lectora de cd porque tengo algunos y dice hay atrás no porque me encanten tanto una técnico del año 84 de las primeras la la slp 222 y tengo un ecualizador otra cosa muy discutida por mucha gente mucha gente dice que el ecualizador no sirve que si tenés que ponerle un ecualizador al equipo es porque el amplificador no va o porque no va con los bafles que tenés yo opino diferente todo esto es es relativo porque el ecualizador se encarga de miren este encima es un ecualizador como de gama baja supaya en el gr 333 que es uno de los más baratitos que hay las bandas viste tienen muy poco movimiento no es que tiene una banda larga que vos puedes regular mucho esa cosa medio pelo para abajo pero con este equipo sinceramente cumple la función lo que quiero decir con el tema del ecualizador el ecualizador para mí va va porque el ecualizador cumple la función de o sea complementar las deficiencias del espacio donde vos tenés tu equipo yo vivo en un departamento muy chico que a lo mejor es muy cortito muy alargado hay gente que viven algo y el equipo tiene un ambiente muy cuadrado no tiene buenas cortinas no tienen viste ni una alfombra no tiene nada es ambiente donde hay mucha ventana mucho mueble con vidrio donde todo retumba mucho entonces lo que buscas con el ecualizador es regularlo y sacar las deficiencias que tiene tu sala para que se pueda escuchar como corresponde entonces usado de manera como se dice de la manera justa dosificando los justitos sin abusar mucho del ecualizador bueno esto suena bien no voy a hacer una prueba de nada porque si pongo un disco yo no sé si se pongo en un disco si si bueno por el copyright te cortan el vídeo no sé qué tal vez después investigo un poco y un día les hago una pruebita o algo de todos modos lo van a escuchar por un celular o por una cosa y no se van a dar cuenta si el equipo suena bien o no suena bien yo les digo que para armarme esto estuve bastante tiempo buscando y probando cosas en este fui ciego porque sé que es muy bueno lo tuve cuando era muy joven con mi viejo y sinceramente es un amplificador que se lo recomiendo a quien quiera cualquiera de la línea au sea el 117 el 217 o el 317 comprenlo ciegamente porque funciona bárbaro si bien en un departamento chiquitito el 117 tiene 25 watts por canal es suficiente para mover cualquier bafle del estilo technics de los sl7 creo que son los sl70 suficiente con eso van a tener un sonido con buenos graves buenos agudos si le pones un ecualizador mejor todavía y listo yo también tenía otros bafles y los cambié por uno jbl lx 55 que tengo ahora y la verdad que anda muy bien no tengo mucho más que decir si quieren lo que pueden hacer es dejar preguntas y bueno yo se las respondo no tengo problema les respondo a todos los que pregunten yo les respondo si están empezando en esto a veces es lindo que te guíen porque viste si no te puedes agarrar los dedos podrá estar plata el cohete yo lo que si les digo comprar bafrecitos activos con una bandejita que no se le puede cambiar la púa porque es la que va la que trae la bandejita y tirar la plata en eso me para mí sinceramente me parece tirar la plata si alguno la tiene no se ofenda no me vaya a poner abajo del gordo gil como me vas a poner eso como vas a decir que la bandeja biotecnica no sirve ya no es que no sirve servir sirve reproducir lo va a pero es como si yo te recomiendo para empezar comprarte una valijita la valijita muchachos es para los chicos para que jueguen le da los discos viejos para que tu hijo juegue a poner discos olvídense de comprarse una valijita porque eso no sirve para nada sinceramente no sirve para nada después si se quieren armar algo serio para escuchar música realmente bueno el que tenga mucha plata irá por un equipo high-end el que tiene poca plata como nosotros que va juntando las monedas para comprar algo que ahora está encima cada vez más difícil y bueno hay que arrancar por amplificador el sintonizador sin escuchar radio es innecesario un ecualizadorcito unos lindos bafles y una bandejita con eso tenés para escuchar vinilos como vos quieras otra cosa que les quería decir si les están gustando los vídeos que estoy haciendo no se olviden de suscribirse no se olviden de darle like no se olviden de recomendarlo el canal sé que ahora hay poquitos vídeos con el tiempo voy a ir haciendo más prometo subir al menos dos por semana para que vayan viendo el próximo vídeo podemos seguir mostrando vinilos que es lo que nos gusta a todos si tienen alguna idea de algo que quieran que haga un videito también me lo pueden poner abajo en los comentarios y yo lo tomo como un dato para preparar material a mí me gusta me entretiene luego solamente por eso y para ayudar a los que no entienden mucho de esto yo no es que me la sepa todas pero algo entiendo bueno esto es todo por hoy vamos no vamos a hacer unos vídeos tan largos para que no aburran les voy a dejar acá un videito anterior que hice así que recuerden darle like así me ayudan a y suscríbanse no sean malos pónganme cosas a menos que me aputeada algo que me entretenga no sé díganme algo desde qué tal la da papa frita bueno les mando un beso y corten así que ya está listo y 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 Gracias.